Hola a todos, soy Alexis, esto es 7daytoday, estamos en el día 8, ya hemos pasado la horda Vamos a hacer la misión de buscar y despejar El cuerpo de bombero No, no te levantes Vale Ahí no hay nada Uy, antes aquí había una biblioteca, ya no hay Una librería Bueno, vamos a seguir Este coche de policía ya lo había abierto yo En otro momento Pero como Vamos a hacer la misión Responde a todo Vamos a ver lo que conseguimos Munición Por dios que haya munición 40 Vale Vale No me quedo Me he dejado una piedra Vale 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 No te levantes, no te levantes, joder, Dios mio, y eso que le he pegado duro, joder. No te levantes, no te levantas, no te levantas. Aquí es donde estaba el reinador. me voy a tomar por culo vamos a despedazar esto de aquí y esto que es arcilla lo cogemos vale vamos a ir dejando un par de cositas por ahí vamos a ir vamos a ir a ver que lo podemos dejar aquí gasolina esto 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 lo despedazamos y esto también y esto también vamos a dejar esto vamos a dejar esto vamos a dejar esto esto nos lo bebemos y vamos a seguir y vamos a seguir carne podría y 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 la válvula esa todavía no la voy a cerrar voy a ir donde el perro voy a ir donde el perro aquí no hay nada bien pistolas y esto es trampas eléctricas y esto es vale vamos a ver ahora lo del perro y y y el perrito vamos a despedazarlo que nos da carne podrida para hacer parcela de terreno para cosechar vamos a dar hueso cuero y grasa para cocinar o para hacer antorcha y 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 dame la pasta y dame esto y y pongo esto eso esto la gasolina la rueda y y y y voy a buscar un coche de policía ahora que tengo dos ganzúas vale bueno pues ya he descubierto que voy más rápido si pulso el R2 y el R1 R1 R2 y va más rápido vale esta es la comisaría aquí no me acuerdo donde carajo vi un coche de policía a ir mirando para todos lados evidentemente dentro de la comisaría habrán coche de policía así así que vamos a ir para allí vale parate aquí y y y y necesito un poquito de madera y y y y y y a ver vamos a hacer un par de cajitas de estas y 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 me parece que ya sobramos no, mira que es lo que hay aquí arriba y mierda de sanguimo oso lo raro es que no se haya caído el techo y 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 hay que hacemos una rueda y 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 vamos a ir al vendedor o vamos a ir primero a la casa un poquito de caña marino de jarreta para que no sepa marino de jarreta era un ciclista Juan Fernández y 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 mierda déjame ver a recolector ah claro solo podría comprar este aumenta la tasa de recolección de rocino mal asunto tenía que haber cogido este otro aumenta la cantidad de agua recolectada diaria ah pues lo mismo y y la tasa de recolección o sea más y esto aumenta la cantidad de agua recolectada diaria y y y nada no pienso comprar esas balas esto si me interesaría no 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 me llamaba tiparracoeste al norte 300 al norte trecientos al norte a ver, este era al sur el norte está al otro lado vamos a ir a nuestra casita aunque creo que primero voy a talar árboles vale a ver esto nivel 2 arco arco de madera calidad 1 arco de madera calidad 2 danza de piedra, no, no arco de madera calidad 2 vamos a hacer un arco de madera calidad 2 a ver cómo se hace me parece que va a ser una mesa de trabajo va a ser una mesa de trabajo vamos a probar a ver si es una mesa de trabajo o no qué lento voy o voy petado de peso venga, dejo unas cosas aquí arriba voy a buscar madera a ver, piezas esto, esto y esto son piezas esto son piezas esto son piezas vale, balas esto son balas y esto y ya está gasolina gasolina ruedas ah, ya tengo 2 ¿dónde está? armas esto y esto vale partes D es esto esto del arco esa no eso tampoco minerales esto algo de madera esto piedra arcilla plomo nitrato aquí abajo la pólvora ¿no? sí aquí arriba déjalo el botón para hacer de comer no esto no es para hacer de comer eso es para hacer ah, sí que está aquí está aquí abajo es para hacer medicamentos pero está aquí abajo los huevos los huevos medidas esto medicina esto 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 afuera vale modificadores estos modificadores fuera empieza bajo el papel vale y ahora vamos a atalar un poco de árboles voy a dejar la cosa aquí espero que se hayan entretenido como me he entretenido yo nos vemos en la próxima partida adiós gracias